Y ya estamos en comunicación con el politólogo Juan Negri. Bueno, tenemos un montón de cosas para hablar con Juan. Primero te voy a saludar y luego voy a empezar. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, gracias por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás vos? ¿Todo en orden? Sí, por suerte sí. Bueno. Juan, nada, quiero empezar. Acá estoy viendo un portal donde dice Martín Menem no descartó una alianza legislativa con el PRO pero aclaró que aguarda la decisión final de Javier Milei. Lo primero que te quiero preguntar es desde tu mirada, desde tu experiencia ¿Sirve solamente una alianza legislativa en un país tan presidencial como este? Bueno, yo creo que hay un punto en el que a Milei le sirve al que no creo que le sirva es al PRO y lo que también me parece que es cierto es en Argentina hay una tradición también como bien decías vos, más presidencialista de que los presidentes no quieren ceder poder no quieren ningún tipo de señal de co-gobierno porque creo que piensan que eso les da o da una imagen de debilidad. Recordemos, por ejemplo, que cuando el mismo Macri fue presidente lejos estuvo de armar un gabinete de coalición con el radicalismo había un par de radicales más bien a título personal pero en ningún momento armó de vuelta un gabinete coalicional como uno podría esperar en otros países, Brasil o Chile. Entonces veo una dinámica muy argentina muy el presidente buscando no ceder poder y obviamente los socios menores en este caso no sé si son menores pero por lo menos no están en el Ejecutivo buscando acceder a más cargos. Bien, o sea, sería no sé si necesario pero para que le sirva al Macrismo según nos contás que pudiera no sé, algunos rumores que hay allí con la jefatura de gabinete de ministros etcétera, etcétera. Claro, al PRO por supuesto le serviría yo también creo que a mi ley le serviría creo que hemos visto bastantes errores no forzados como parte de cierta inexperiencia del gobierno sobre todo en términos del tratamiento legislativo. Yo creo que a mi ley le vendría bien pero entiendo de dónde viene la reacción es decir, no quiere mostrar debilidad un presidente que empezó con todas las ínfulas con esta idea de bueno, yo sé lo que hay que hacer yo me las sé un poco todas salir a buscar auxilio del PRO bueno, obviamente puede ser leído y creo que lo es en parte como una señal de bueno he sido derrotado en el legislativo necesito rearmarme. Qué interesante, estamos hablando con Juan Negri, el expolitólogo director de la carrera de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela ¿Qué análisis haces sobre esta no sé si ponerle primera derrota del presidente pero crees que hay una falta de liderazgo ahí? ¿Debería endurecer o gobernar de otro modo? Creo que hay un poco de falta de liderazgo sobre todo de cierta muñeca legislativa me parece yo mientras miré el proceso siempre tuve la sensación de que si mi ley aflojaba un poco o la Casa Rosada, no solamente él aflojaba un poco llamaba, hacía un par de llamados a unos gobernadores y se sentaba yo tenía la sensación de que podría haber leído mucho mejor había, para lo débil que es legislativamente me pareció que había varios en el Congreso que estaban dispuestos a ayudar a mi ley varios, el radicalismo el peronismo disidente que hoy prefieren apoyar o apoyar en general antes que aparecer bloqueando junto con Máximo Kirchner, digamos es decir, el peronismo es una especie de mancha venenosa entonces varios preferían apoyar y siempre me dio la impresión de que mi ley no aprovechaba esas oportunidades es decir, consistentemente buscó dinamitar los puentes de diálogo acusar a los diputados despreciar a sus socios o a sus eventuales socios entonces creo que hay un poco de mala praxis también es cierto que el paquete era muy ambicioso y que, bueno obviamente eso genera va generando y seguirá generando supongo rispideces en varios actores que están en contra así que veo una mezcla una mezcla de eso de un poco de mala praxis y también, bueno la propia dinámica de la reforma generaba algunas dificultades yo imagino que esta alianza con el PRO en realidad es un resultado de eso es una muestra de reconocimiento de que hay que hacer otra cosa clarísimo estamos hablando con Juan Negri politólogo te pregunto daría la sensación que bueno sin esta alianza que bueno que no sabemos que va a suceder mi ley estaría dispuesto a gobernar no sé si sin el congreso pero con poca participación del congreso y enfrentado a las provincias digamos ¿le ves alguna viabilidad a eso o es solamente un un eslogan? viabilidad es decir no sería la primera vez que hay un presidente que de alguna manera u otra te exprecia entre comillas al congreso pero esas esas fórmulas funcionan mientras mientras tenés apoyo popular y entonces de alguna manera eso contrarresta la dinámica legislativa porque bueno la sociedad te acompaña y el problema de mi ley es los tiempos es decir hay en algún momento lo que va a pasar es si la sociedad no ve mejoras concretas ese apoyo popular se va a diluir y ahí mi ley va a estar muy solo muy solo porque no se ocupó para nada de ampliar su coalición de apoyo ahora y la situación empieza a mejorar se estabiliza el dólar baja la inflación empieza el crecimiento no sé de acá un tiempo largo bueno y la sociedad lo sigue apoyando bueno ahí ya la ecuación cambia así que va a funcionar eso de pelearse con todos y mientras seas popular funciona después estás en el horno bien estamos hablando con Juan Negri politólogo director de la carrera de ciencias políticas y estudios internacionales de la universidad de Itela ¿qué evaluación haces respecto de la gira presidencial a Israel, Italia y el Vaticano? Yo veo una gira poco estratégica en el sentido de que me cuesta ver cuáles son las prioridades de política exterior que se trazó el presidente en esta gira no parece una gira pensada en la situación económica argentina actual ni de buscar apoyo para renegotiaciones de deuda ni buscar mercados ni nada que se le parezca parece más que nada simbólica en un caso digo obviamente el Papa es una figura central en la política argentina tiene un ascendente muy importante obviamente en la sociedad como compatriota nuestro pero además en la sociedad como jefe de una organización como la iglesia que llega a todos los rincones del país entonces solucionar ese problema diplomático personal que había me parece una buena noticia ahora mirado como un todo de vuelta parece más una cuestión más simbólica las preocupaciones del propio Milley la cuestión de Israel su vínculo con el Papa etcétera que de vuelta una prioridad de política exterior dicho eso bueno parece haber ido bastante bien dentro de todo ¿no? bien Juan te agradezco muchísimo la comunicación un enorme placer charlar con vos bueno les mando un abrazo muchas gracias saludo Juan Negri politólogo director de la carrera de ciencias políticas y estudios internacionales de la universidad DITELA aquí en Rosca y Casta